un poco el tema sobre la energía del océano en general, después ya me voy a adentrar a lo que son las olas y pues la energía de las olas y estas tecnologías que aprovechan el recurso. Bueno, entonces comenzando un poco con el tema sobre la energía del océano. Bueno, ya otros compañeros de otras líneas del ICEMI-Océano han platicado más detalladamente sobre estos, pero quiero recordarles más que nada lo que es el concepto en general. Y bueno, el océano es considerado una fuente energética y esto es debido a la dinámica que ocurre por procesos físicos y estos ocurren en diferentes escalas de tiempo y de espacio. Por ejemplo, los gradientes térmicos, los gradientes salinos, las mareas y las corrientes y también el oleaje. Y pues estos procesos físicos que ocurren en el océano pueden considerarse como fuentes renovables de energía por tratarse de mecanismos naturales que ocurren de manera cíclica. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el oleaje. Bueno, ahora sí, el tema por el que estamos aquí, las olas. El oleaje o las olas se definen como un conjunto de ondas generadas por el esfuerzo de viento que actúa sobre la superficie del océano. Y pues éstas se propagan sobre la misma superficie. Y bueno, también la energía de las olas puede considerarse como una consecuencia de la energía solar, ya que por el efecto de la radiación emitida por el sol se produce un calentamiento en la atmósfera y esto da lugar a movimiento a las masas de aire, que es el viento. Entonces, el viento cede parte o transfieren parte de su energía para la generación del oleaje. Y pues básicamente esa es la definición de las olas. Ahora bien, bueno, en general, las olas se pueden describir o la ola se puede describir como una onda o un conjunto, una sumatoria de ondas sinusoidal. Y como cualquier otro tipo de onda, tiene características como lo es la amplitud, la altura, el periodo, la luz de onda, la rapidez de fase y pues la dirección de propagación. Y ahora sí que las olas se caracterizan por un movimiento de forma de órbitas inocerradas que es descrita por las partículas de agua, que son las velocidades orbitales. Esto a su vez genera una posibilización que se observa en la superficie libre del mar. Y pues esto implica que las partículas de agua se trasladan de una posición inicial de reposo a otra posición, lo que requiere un trabajo que es realizado contra la fuerza de gravedad. Y bueno, esto representa la energía potencial de las olas. A su vez, este movimiento oscilatorio de las partículas de agua representan la energía cinética de las olas. Y bueno, bajo la teoría lineal del oleaje y por aproximaciones, se sabe que la energía potencial de las olas es igual a la energía cinética. Y esto da que la energía total de las olas promediada en el tiempo es igual a un medio de su amplitud al cuadrado, es decir, que depende de la altura. Y bueno, ahora sí, hablando ya, entrando hacia el tema de cómo funcionan las tecnologías que aprovechan el recurso. Bueno, la energía de las olas puede convertirse en otro tipo de energía aprovechable mediante dispositivos que son conocidos en la literatura como convertidores de energía del oleaje. Más adelante los voy a ir mencionando como SEO para ahorrar un poquito de tiempo. Y bueno, pues básicamente los dispositivos SEO aprovechan el movimiento que genera el oleaje en su propagación y lo convierten en otro tipo de energía. Y uno de los circuitos sistemas, mejor dicho, más comunes de estas tecnologías es el circuito hidráulico. Este, ¿cómo funciona? Básicamente lo que se tiene es un cuerpo flotante sobre la superficie del mar, que puede ser, por ejemplo, una boya. Y lo que ocurre es que este cuerpo flotante comienza a tener movimiento debido a la acción del oleaje. Entonces, este movimiento se aprovecha para activar un sistema hidráulico en el que se bombea un fluido a presión a través de un sistema de motores hidráulicos, donde estos están acoplados a un generador y pues así genera energía eléctrica. Esto es un esquema en lo más general y del tipo más común. Bueno, continuando con el anterior y tratando de responder cómo funcionan las tecnologías SEO, es importante decir que esto va a depender de cada tipo de SEO. Actualmente tienen más de mil prototipos, no es que muchísimo más, de este tipo de tecnologías. Entonces, describir cómo funciona cada uno depende de muchísimas cosas. Sin embargo, existe, a modo de resumen, existe una forma de describir su funcionamiento en diferentes etapas de la conversión de la energía del oleaje a una energía que pueda ser aprovechable. Entonces, en la literatura se divide en tres etapas de conversión de energía. Entonces, bueno, tenemos lo que es la energía del oleaje incidente y aquí comienza la primera etapa de conversión de la energía del oleaje. En esta etapa de conversión, lo que se hace es aprovechar el movimiento oscilatorio debido a la propagación de la energía de las olas y después se pasa a la segunda etapa de conversión de energía en el cual se convierte en la energía mecánica o bien el fluido de trabajo que se puso en movimiento debido a la etapa anterior para accionar o generar movimiento en turbinas o en motores. Y bueno, estos son acoplados a generadores eléctricos. Y bueno, finalmente, en la etapa tres de la conversión de energía del oleaje, aquí lo que ocurre es que se debe asegurar que la señal de potencia o energía eléctrica sea la correcta para invertir a la red, o sea, también qué tipo de corriente y que sea de forma suave. Y bueno, continuando un poco con el tema de, en términos generales, de cómo pueden clasificarse el oceo, esto con la finalidad de entender un poquito más en el tipo de funcionamiento y cómo se dividen. En la teoría existen diferentes tipos de clasificaciones. Y bueno, las más comunes son debido a la ubicación. Es decir, si los dispositivos son ubicados en la costa o también pueden ser ubicados cerca de la costa o lejos de la costa. Los primeros que son en la costa, bueno, pues sí, se colocan ahí. Los segundos que son cerca de la costa son dispositivos que tienen que estar ubicados en profundidades que van de 10 a 25 metros y estar como más o menos a unos cientos de metros lejos de la línea de costa. Y bueno, los últimos que serían los que están fuera o lejos de la costa, estos tienen que tener profundidades de aproximadamente un poco más de 40 metros de la columna de agua. Entonces, depende mucho el tipo de funcionamiento donde se van a colocar estos dispositivos. Y bueno, también existe otra clasificación que va más o menos relacionado a cómo operan los dispositivos. Y estos se conocen como atenuador, absorvedor y terminador. La verdad, no estoy segura si sea una buena traducción al español, pero así lo voy a decir. Y bueno, básicamente los atenuadores se les llama así, los que son de tipo atenuador se les llama así, a los ceros que son como estructuras largas y que son colocados en paralelo a la dirección de propagación de las olas. Entonces, se les llama atenuadores porque en principio atenúan la amplitud de la ola. Luego están los que se llaman o se conocen absorvedores puntuales. Estos se les denomina así porque absorben la energía de todas las direcciones, todos esos movimientos. Y luego finalmente están los que se les conoce como terminadores. Estos son similares a los terminadores, pero la diferencia es que estos se deben colocar de forma particular a la dirección de propagación de las olas. Entonces, se les denominó así porque se dice que termina la acción de las olas. No es así, pero digamos es un nombre para poderlos clasificar. Otra forma de clasificarlos es también debido a cómo operan o cuál es el principio de funcionamiento en general. Por ejemplo, los que se conocen como estructuras flotantes, que es el que les comenté anteriormente. Estos pueden ser boyas u otro tipo de estructuras que están en la superficie y pues generan movimiento debido a la acción del oleaje. Otra clasificación son los que se les conoce como overdoping. La verdad no sé cuál es la traducción, pero estos consisten en que tratan de un reservorio de agua en los cuales debido a la acción del oleaje, este reservorio de agua se llena y cuando está lleno se libera el agua por la parte inferior donde se tiene una turbina. Entonces, nuevamente, gracias a la acción del oleaje se genera movimiento en una turbina. Contrario de esto, más o menos por ahí están los que se conocen como columna de agua oxidante, en español y en inglés, que es otro término. Estos, la diferencia es que tienen la turbina en la parte superior y además tienen una cámara en donde se empieza a llenar de agua y tienen una parte que es el turbina, que es aire. Entonces, con la acción del oleaje, esta cámara se empieza a llenar de agua y el nivel de agua sube, lo cual empuja el turbina, que es el aire, y esto acciona la turbina en la parte superior. Y, bueno, finalmente hay otros convertidores, o seo que se les conoce del tipo impacto. Estos son los terminadores y, como les comentaba, deben ser colocados de forma perpendicular a la dirección de propagación de las olas. Entonces, debido a la acción del oleaje, este tipo de seo, que en general son estructuras o paletas firmes, que generan un movimiento que va de adelante hacia atrás y con este movimiento se aprovecha para convertir la energía. Y, bueno, estas son las clasificaciones más comunes y se utilizan en la literatura justo para dar a entender cómo funciona cada tipo de tecnología. Gracias.